¡Suscríbete! ¡Ahí están los pasitos senegales! ¡Ahí están los bailas! ¡Para toda la familia! ¡La familia florecita! ¡Así se baila, se goza! ¡Y la tierra ni la vaca! ¡Pumio! ¡Ahí está la jalaíta! ¡Vamos, viste, si no vas! ¡Otra punta o vas! ¡Esa! ¡Dale! ¡Dura! ¡Sí! ¡No va! Tedaん Diño Teda 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 Gracias a la nueva onda Perú Gracias a la nueva onda Perú Gracias a la nueva onda Gracias a la nueva onda Perú 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 Perú Gracias a la nueva onda 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 Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Jesús Marión! ¡Así lo vamos bailar y gozando! ¡Y la tierra vino a otro puño! ¡Gracias a la familia Florecina! ¡Vamos Gerson Florecina! ¡Gracias! ¡Gracias a la orquesta! ¡Nueva Onda Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! Se viene distribuyendo rico, suculento al almuerzo. ¡Gracias a la señora Gisela! ¡Isidro Guamán! ¡Y su engreído! ¡Fabian! ¡Flores! ¡Isidro! Ahí está rico, amadito, para poder disgustar también al Diego y con toda la linda familia. Ella se viene distribuyendo a todos los familiares, amigos también que el Diego nos acompaña. Ahí tenemos a nuestro hermoso internacional a Johancito Florecina. Aquí nos encontramos con los amigos de la orquesta Nueva Onda también ya disgustando a Rico, suculento al almuerzo. ¡Buen provecho! Aprovecho con todos. Ahí también se viene distribuyendo a Rico, aguadito, para poder disgustar también al Diego y con toda la linda familia. Caballeros, ¡buen provecho! Aprovecho. ¡Gracias, gracias! También por aquí nos encontramos con toda la linda familia Florecina, también con nuestro amigo Gerson y a disgustando también a Rico, Suculento al almuerzo. Te recito una palabrita de agradecimiento a Gisela, esposo de Johncito, que el Diego está brindando con mucho cariño y mucho amor a Rico, Suculento al almuerzo. Gracias a Filmaciones Patrón Santiago, aquí vamos disgustando en un rico almuerzo. Y aquí estamos con toda la familia unido, y ante todo, a seguir cultivando esta... esta costumbre que viene de ahí. Gracias, Jimmy Vamos para adelante Claro que sí, buen provecho, provecho con toda la linda familia A seguir disgustando, es rico, ahogadito Cuidado, no necesito actores Buen provecho, provecho Muy bien, también ahí está toda la linda familia Disgustando, ahí es rico, seguramente almuerzo Buen provecho, mamita, provecho Caballeros, buen provecho, provecho con toda la linda familia A seguir disgustando Y es rico, seguramente almuerzo Buen provecho, señoritas A seguir disgustando, es rico, seguramente almuerzo Buen provecho, mamita, provecho Muy bien, también ahí está nuestra matiarca La señora Beatriz Nuestra patrona Ya disgustando, también es rico, seguramente almuerzo Ahí acompañado De todos los familiares, de todos los amigos También queridos, se dieron cita También para venir a celebrar la bonita de Arranza Santiago, gracias a la familia Flores Ahí también tenemos la familia Surichaki Carguayanqui También ya disgustando el rico, suculento almuerzo Buen provecho, mamita, provecho, provecho Buen provecho, provecho Así disgustando también rico, suculento almuerzo Gracias a toda la linda familia Buen provecho, Jesúsito Buen provecho, seguido Disgustando también rico, suculento almuerzo ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo está el almuerzo? Santiago está muy bueno Alcance a la familia, muchas gracias Muchas gracias a mi compuñada Gisela Y a mi compuñado John por el almuerzo Que nos ofrece a la familia Claro que sí Y que también nos tiene como fraternizada Con la familia Surichaki Carguayanqui Y quizás más familiares nos irán adhiriendo Bienvenidos Buen provecho con la almuerzo Claro que sí, buen provecho, provecho A seguir disgustando también rico, aguadito Gracias a toda la linda familia Provecho, provecho A seguir disgustando también rico, suculento almuerzo Gracias a toda la linda familia Muy especial aquí a la familia Cierzo No, Flores, ¿no? Flores Florecina Simula mucho aquí a la gran familia Huacra Pugina Y qué alegría, ¿verdad? Sentirse aquí en este pueblo Este maripollido es el pueblo de Huacra Pugina Claro que sí, buen provecho, caballero Provecho, provecho a seguir disgustando también rico, suculento A ver, una palabra de usted también Que es el canal de su vida Yo soy, caballero, provecho con toda la linda familia A seguir disgustando también rico, suculento almuerzo Ahí tenemos el aguadito para poder disgustar el día de hoy Acompañada de toda la linda familia Buen provecho, provecho, Gina Buen provecho, caballero En el segundo plato tenemos el rico pollito al horno Para poder disgustar también el día de hoy con toda la linda familia Buen provecho, caballero, provecho con toda la linda familia Así disgustando el rico pollito al horno Hermamita, buen provecho Tus poros así, todos Buen provecho, aprovecho Tenemos a toda la linda familia Ya disgustando el rico, suculento almuerzo Y en el segundo plato tenemos el rico pollito al horno Para poder disgustar el día de hoy con toda la linda familia Ahí también tenemos a nuestra patrona Allá disgustando a la señora Beatriz Digustando el rico, suculento almuerzo Buen provecho, mamita, provecho A ver, provecho A ver, señorita, buen provecho Buen provecho, caballeros Aprovecho, aprovecho Buen provecho, aprovecho con el pollito Buen provecho con el rico pollito Vamos Gina También disgustando el rico, suculento almuerzo Nos encontramos con nuestros amigos de la orquesta Nueva Onda Perú También ya disgustando el rico, suculento almuerzo Caballero, buen provecho, provecho Ahí disgustando el rico pollito al horno Buen provecho, provecho, caballeros Caballero, buen provecho, provecho A seguir disgustando también ahí a rico, suculento almuerzo Ahí tenemos a nuestro amigo de la orquesta Nueva Onda Perú Disgustando el rico pollito al horno Buen provecho, caballeros, provecho Ahí tenemos a Johncito también Distribiendo No, 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 con paja, eh, este Distribiendo los ricos aquí, ¿no? A ver, caballeros, buen provecho Seguimos, seguimos, bailando y más sano Después de haber disfrutado Ricos, suculento almuerzo Gracias a la familia Isidro No, 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 no Ahí están los santiaderos, bailar y gozando Y la guantecita, guantecita Y así nos vamos bailando y gozando Vamos a generar a la orquesta La nueva onda Perú Así se baila, así se goza Y la guantecita Y la guantecita Y la guantecita Ahí están nuestras lindas costumbres y tradiciones Y nuestra tierra linda Batorapunto Ahí está Gisela Y así nos vamos Y la guantecita Y la guantecita Aquí vamos ahí está la familia ahí está nuestra señal ahí están las respectivas cintas para ponernos todos nuestros donados y la cojita de cerveza y así lo vamos bailando ahí está la guapia isla bellina, flores, inga ahí está la guapia isla y así lo bailamos y lo basamos rico a Santiago rico que hay tallante en la tierra rica guapia fucuio querido ahí va llegando la cajita de cerveza y así se va bailando y basando la familia florecita al compás de la gran orquesta orquesta con colma buena onda Perón y lo van llevando a los familiares amigos amigos para seguir bailando y gozando hoy en la gran heranza santiaguera gracias a la familia florecita gracias a Gerson la familia florecita y apóstol ahí está la cervecita gracias a la familia Isidro Guamón ahí está la frase y la gracia de los santiagueros las santiagueras así se va a bailar vamos a ver son florecitas ahí está la rica y apumante cervecita ahí está Ioncito Florecita acompañada el creído Fabián Flores Isidro y dónde está Daniel Miguel Santos Flores Isidro a Daniel Díaz y a él vamos a caer mira cómo baila mira cómo goza la madre Ahí también se viene distribuyendo la rica coquita para el tradicional Tito 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 que es nuestra herranza santiaguera ya nos vamos a reactivarnos también después de dos años ya podemos bailar y va a ser también otro rico santiago hoy también nos encontramos hoy martes 26 de julio nos encontramos también en la tierra linda de Guacapuquio y la gran herranza santiaguera y la familia Flores Inga gracias también a nuestra patrona la señora Beatriz Inga Guacapuquio Gracias por ver el video en laitsn ¡Gracias! 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 Ahí está la prosegredancia de Lima Flores Inca Siempre con la tierra y no a Crapupia Ahora que dirá Leoncito Flores Inca Salud, salud Ahí está nuestra patrona Bailando y gozando Rigo Santiago Vamos señora Beatriz Inca Vilcafoma Arriba la alegría, abajo las vejas Bailando y gozando 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 ¡Salud, salud! 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 ¡Salud! ¡Salud, salud! 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 ¡Salud! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ABC. Ahí está la guapiacita de Nadia. Ayer se va a bailar y va a hacer con prosa y ylegancia. Ahí está la gran heranza santieguera. Gracias a la familia Flores Inga ¿A dónde nos vamos, Gerson? ¡A Chiquipuquio! ¡A Chiquipuquio! Ahí nos espera también ¡A la ranza, a la ranza! ¡A la siguiente ranza! ¡Ya reciben la siguiente ranza! ¡No vamos, no vamos! ¡Así bailó Nigozano! ¿Y dónde está la vueltacita? ¡La vueltacita, vueltacita! ¡Lo bailamos! ¡Lo gozamos!